Hola. Es hora de que enfrentes el desafío. Estás haciendo un gran trabajo. Al finalizar el año tu ilusión debe aumentar. No aflojes. Hoy sentirás todo muy profundamente. Alguien de tu pasado aparecerá en tu mente. Piensas mucho en esa persona. Si bebes alcohol no debes conducir. Llama a un taxi o a un familiar para que te lleve a casa cuando tengas alcohol en tu organismo. Queridos amigos. Puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy. Lunes 1 de enero de 2024. Bendiciones para ti. La luna está en libra en la vibración del 2. La de la pareja y socialización con otras personas. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. En el momento menos indicado resurge alguien de tu pasado que puede causarte problemas en tu relación actual. Edítalo y te irá mejor. De no ser así, entonces no dejes que un argumento por asuntos menores empañe tu presente. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, se acentúa tu autoconfianza y tu capacidad de atraer a tu lado el amor que inspiras. La posición planetaria que está ocurriendo hoy puede alterar tu metabolismo y crear algunos problemas de salud si padeces de trastornos tiroideos, renales o desajustes nerviosos causados por la ansiedad. Relájate y no te preocupes tanto. Si te sientes con inspiración para comprar algún equipo o instrumento personal que pueda ayudarte a facilitar tu trabajo o estar más cómodo en tu puesto laboral no vaciles en realizar esa inversión aunque no te competa. Si eres nativo del elemento tierra, o sea, eres de Tauro, Virgo o Capricornio, los trabajos que tengan que ver con la repostería, la alguien de tu absoluta confianza te contará algo delicado acerca de su vida amorosa que podría afectarte con tu pareja. Ten mucho cuidado con las palabras que usas porque no todos están a tu altura y podrían interpretar mal los consejos que das al respecto. Tú sabes ser circunspecto, cuidadoso y delicado en tus asuntos cuando te lo propones y controlas tu lengua crítica, y este lunes deberás demostrarlo. Si eres nativo del elemento aire, o sea, eres de Géminis, Libra o Acuario, un pariente o vecino enojoso estará robando tu tiempo y energía con sus constantes interrupciones. Cuida tu privacidad y no permitas que las gentes perezosas te perjudiquen con sus impertinencias. Si eres nativo del elemento agua, es decir, eres cáncer, escorpión o piscis, la intuición te ayudará a descubrir el amor donde menos esperas. Estás en un tono de intensidad sexual fuerte y las cosas que te han inquietado en el pasado se convierten en pequeñeces que para nada estorban el disfrute de tu relación presente. Tu salud te envuelve de manera positiva así que canalízala adecuadamente para que puedas sacarle el máximo provecho a tus impulsos energéticos. Es tu fin de semana de playa, actividad al aire libre, andar en bicicleta, salir de casa a pasear. Hoy te llegarán a tu cabeza ideas muy productivas asociadas con inventos que pueden darte dinero en el futuro próximo. Escríbelas, confórmalas, llévalas a proposiciones concretas, por escrito, y verás cómo te dan buenos resultados. Ponte las pilas y sal de casa por unas horas, Aries, hoy podrías conocer a alguien muy especial. El ambiente navideño propicia la armonía y el buen rollo, Tauro, habrá momentos de feliz intimidad. Si surge una discusión con tu pareja, Géminis, procura que no intervengan terceros. Hoy no es momento de reproches, cáncer, ni de recordar asuntos delicados. Impon hoy tu criterio, Leo, demuestra tu carácter y no cedas a las presiones. Céntrate hoy en los tuyos y en la vida familiar, Virgo, lo demás puede esperar. Resérvate un tiempo para disfrutar con tu amor en la intimidad, Libra, necesitáis ratos a solas. Estás en un momento excelente para relacionarte socialmente, Scorpio, te conviene mucho. Si tu pareja te pide que paséis alguna fiesta señalada con los suyos, Sagitario, pacta con él aunque no te apetezca demasiado. Hazte hoy el propósito de alejar la ansiedad, Capricornio, combate los hábitos poco saludables. Tu chico está haciendo cosas extraordinarias para que seas feliz, Acuario, agradecéselo. El escaso tiempo que hoy te quede libre, Pisces, dedícalo a meditar, te sentará muy bien. Horóscopo de hoy lunes, primero de enero, consulta la predicción del horóscopo diario de tu signo para el día de Navidad. Hola Aries. La luna está en tránsito por el signo Escorpión. El único planeta retrógrado es Urano en tu signo Aries. Tu regente, el planeta Marte está en Pisces, directo. Es un día muy bueno porque recibes noticias alentadoras de alguien que ha estado alejado de ti y cuya ausencia ya te estaba inquietando. Hay encuentros felices en esta etapa en que termina un año y comienza otra trayendo consigo la energía positiva de tu regente, Marte, que se desplazará a tu signo ariano desde la primera semana del año 2024. Se avecinan días muy felices y pronto tendrás la oportunidad de demostrar tu talento y capacidad en una gestión que estaba estancada y empieza a moverse. Disfruta y vive tu realidad de manera espontánea recreando tus momentos felices sin entorpecerlos con tintes de negatividad. Si tu pareja trae a colación recuerdos tristes, escúchala, pero no alimentes ese sentimiento y cambia la conversación, hay un nuevo año a la vista. El estrés que arrastras a diario te sobrepasa, Aries, y quizá no te sientas hoy demasiado dispuesta a disfrutar de la Navidad y olvidarte por unas horas de los malos rollos. Haz un esfuerzo y céntrate solo en el día de hoy. Te has planteado hacer algunos cambios en tu vida y lo cierto es que son muy necesarios, pero no prestas atención a lo que realmente estás necesitando a diario. Si quieres que todo te salga como esperas, medítalo bien antes de tomar cualquier iniciativa. Claro que te irá bien hacerlo, pero no viene de dos días. En el ámbito sentimental, Aries, hoy podrías conocer a alguien muy especial pero estás tentada de rechazar una invitación para acudir a un evento que era propicio para este encuentro. No estás tan cansada como dices, ponte las pilas y sal de casa por unas horas. Número de la suerte. 6-11-14-19-34. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con Capricornio. Tu compatibilidad actual. Hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire no así en los de agua en particular Escorpión. Si estás soltero o soltera, este nuevo año que comienza mañana presenta todo un arcoíris de posibilidades a la hora de conseguir una pareja estable. Hola Tauro. La luna está en tránsito por el signo Escorpión, que es tu opuesto. El único planeta retrógrado es Urano en Aries. Tu regente, el planeta Venus está directo en Escorpión. No vayas a romper ningún compromiso amoroso ni creer nada negativo producto de una mala interpretación o una situación confusa. El día requiere mucho entusiasmo y un estado mental positivo para que año 2024 que comienza mañana entre en tu vida por la puerta ancha de la energía y la alegría. Las cosas que ahora parecen negativas se convertirán dentro de muy poco tiempo en algo positivo para tu trabajo y vida en general. La influencia cósmica de tu regente Venus, en el signo Escorpiónido, que es tu opuesto, excita y activa esa parte íntima y secreta de tu sexualidad, Taurano. Hoy puedes estar tomando decisiones no muy acertadas basándote en impulsos que consideras intuiciones cuando lo cierto es otra cosa. No te adelantes a los acontecimientos porque estás en ese momento importante en el que al cambiar el año, cambia también tu nivel de energía. Te has despertado pensando no solo en los planes de hoy, Tauro, sino también en las cosas que tienes por hacer a diario cuando pasen las fiestas. Pero tu visión de futuro no es precisamente para pegar saltos. Estás en un error. Tienes una percepción equivocada. De la misma manera que tienes mucho carisma y atraes a todos con tu luz en los actos sociales, por el mismo motivo se te abren muchas puertas constantemente, aunque tú las veas todas cerradas. Míralo a diario desde una perspectiva más amplia y convéncete de que si quieres conseguir algo, has de empezar a actuar desde ya mismo, desde el momento en que vuelvas a tu vida cotidiana. En el amor, Tauro, el ambiente navideño propicia la armonía y el buen rollo. Hoy habrá momentos de feliz intimidad junto a la persona amada. Número de la suerte. 7, 10, 11, 13, 16. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer y Escorpión, ambos de agua. La relación más tensa. Podría presentarse con Leo o Acuario. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua, asimismo en el caso de aire con Libra. Si estás soltero o soltera, arréglate para la ocasión, cambia tu imagen, presenta tu mejor rostro y te fascinarás al comprobar el impacto que causas en los demás cuando comience el nuevo año 2024. Hola Géminis. La luna está en tránsito por el signo Escorpión. El único planeta retrógrado es Urano en Aries. Tu regente, el planeta Mercurio, está directo en Sagitario. Tus relaciones personales, familiares, laborales y, muy importante, las sentimentales, se encuentran en un periodo de alza, algo que se acentúa en estos momentos al encontrarnos en el umbral de un nuevo año. Si te sentías algo desorientado ahora recuperas tu control emocional y aquello que supusiste no se iba a solucionar se resuelve de una manera maravillosa. Poco a poco notarás como lo que sospechabas era simplemente una fantasía, un viaje de tu fértil imaginación geminiana, nada serio. No vayas a cerrar los canales de comunicación entre tu pareja y tú con una actitud fría y poco cooperadora. Es tu lunes de hacer las paces, ceder, efectuar arreglos sentimentales y compromisos amorosos si hubo dificultades en el pasado reciente. Hoy todo debe quedar atrás y terminar como va a terminar el año actual. Eres de hacer muchos planes a diario y ya te imaginas cómo va a salir todo, Géminis, también el almuerzo o la reunión familiar de hoy. No esperes que las cosas salgan como tú esperas. Habrá cambios que precisarán de un poco de improvisación. Lo mejor será que no te alteres y que intentes asumirlo y adaptarte cuanto antes a las nuevas circunstancias. Hoy hay nubarrones de tormenta en tu relación sentimental. Podría producirse una bronca de las gordas con tu pareja por cuestiones familiares. Podréis solucionarlo si no se entrometen terceras personas. Y si eres de las Géminis que tiene el corazón libre, quizá te sientas un poco triste. Apóyate en la familia y además haz un esfuerzo y sal con tus amigos. Junto a ellos es donde mejor te sentirás y te abandonará esa sensación de soledad que experimentas a diario. Número de la suerte. 19-32-38-44-50. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy habrá buen efluvio cósmico con Leo y Aries, así como Sagitario y también con Libra y Géminis. La relación más tensa podría surgir con un nativo del signo Tauro. Tu compatibilidad actual en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Acuario. Si estás soltero o soltera, estos serán días de un despertar consciente de tu mundo interior que se abrirá al nuevo año que comienza mañana. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, transita por el signo de Pisces en la vibración del Uno, la de los inicios. Todos los planetas están directos excepto Urano que sigue retrógrado en Tauro. Inicias un nuevo ciclo, pero tiendes a estar descuidado, ten mucha precaución en todo lo que hagas. Si tomas conciencia de esto tendrás un fin de año estupendo sin contratiempos. Te sientes muy inspirado y tus gestos, palabras y motivaciones te ayudarán mucho a reconquistar el amor que quien se alejó de tu vida y te ha quitado el sueño en estos días. Se acaba de abrir para ti la página del reencuentro feliz. La influencia de la Luna en un signo muy compatible contigo y de tu mismo elemento te estabiliza sentimentalmente. Un amor distante regresa a tu lado y te ayuda a recrear momentos de pasión que parecían olvidados para siempre. Es tu día de la reconciliación, el recuerdo efectivo y el disfrute amoroso. Vívelo con intensidad y no te arrepentirás pues la vida transcurre hoy, cada día, no mañana, no ayer. Si disfrutas de una relación estable también hay gratas nuevas para ti, canceriano, pues el nuevo año traerá consigo lo que has estado esperando desde hace tanto tiempo. Tendrás un día de Navidad de lo más variado, cáncer, con distintos encuentros con personas que te son muy afines y otras que están en tus antípodas. Tu intuición se encargará, como suele suceder a diario, de que sepas cómo afrontar sin riesgos todos esos encuentros. No es momento de discusiones, así que hasta el propósito de permanecer al margen de todo lo que vuela a pelea. Tampoco es momento de reproches ni de recordar asuntos delicados del pasado. Esto te vale en todos los ámbitos y especialmente en el sentimental. Quizá tu pareja hoy se ha escaqueado de la parte que le correspondía de las tareas hogareñas. Edita subirte por las paredes, cáncer, no es el momento, pero déjale bien claro cuál es su parte. No tan seas condescendiente a diario o la situación se repetirá hasta la saciedad. Número de la suerte, 8-14-20-22-27. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de Scorpión y Pisces, así como Tauro y Capricornio. La relación más tensa tiende a surgir con Acuario o Aries. Tu compatibilidad actual es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, estos próximos días iniciales del año 2024 serán reveladores porque te pondrán frente a una persona maravillosa. Hola Leo. La luna transita por el signo de Pisces en la vibración del Uno, la de los inicios. Todos los planetas están directos excepto Urano que sigue retrógrado en Tauro. Tus proyectos se realizan en este tiempo ideal para poner orden en tus asuntos, ahora con Mercurio por un signo muy disciplinado al comenzar a regir el 2024. Tus cuestiones sentimentales marcharán mejor aún y tus relaciones con padres o hijos tienden a superar los problemas del pasado, y finalmente hay fortuna en el azar. La buena combinación de los planetas Venus y Mercurio asociados con la energía de seres, directo, está creando un nuevo campo de acción que te ayudará a conquistar tus sueños. Cuando se presenten las dificultades actúa con calma. Todo tiene solución si tu actitud es positiva, pero si te impacientas y atolondras entonces todo se estropearía. Estás en el momento de la conquista amorosa y con estos buenos efluvios de tu parte lograrás recuperar el amor perdido y establecer una relación. Hoy has de imponer tu criterio, leo, y demostrar tu carácter. A tu alrededor hay un montón de personas que tienden a decirte lo que has de hacer y lo que no a diario. Son esos del consejos vendo y para mí no tengo. No están capacitadas para decirle a nadie cómo tiene que actuar ni tampoco tú necesitas que te lo digan. Sabes muy bien lo que has de decidir. A estas personas, ni caso. Si lo haces convencida y sin temor a fracasar, todo te saldrá a pedir de boca. Hoy será un día tranquilo, con excepción de una conversación en la que intervendrás y en la que no podrás evitar manifestarte en contra de una injusticia. Tal vez no seas comprendida por todos, leo, pero te sentirás descansada, con la sensación de haber hecho lo que debías. Número de la suerte. 1-6-32-47-48. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de escorpión. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego, aunque también hay una buena energía con cáncer. Si estás soltero o soltera, estos próximos días del mes de enero serán excelentes en cuanto a tus relaciones personales, pues será tiempo de encuentros con personas muy interesantes. Hola Virgo. La luna está en tránsito por el signo escorpión. El único planeta retrógrado es Urano en Aries. Tu regente, el planeta Mercurio continúa en Sagitario, directo. Con el inicio de un nuevo año a partir de la medianoche de hoy recuperarás algo que dabas por perdido. Se vislumbran contactos y ofertas provechosas asociadas con el dinero y el trabajo. Un buen comienzo de semana y de año. A partir de mañana inicias una etapa ascendente tanto dentro de tu vida amorosa como social y económica. Atiende ese sueño o corazonada que está llegando a tu ser interno en este lunes en el que tu intuición está muy activa. Si te sientes comprometido moralmente a cumplir una promesa debes hacerlo pues tu palabra así adquirirá mayor relevancia y te respetarán más. No olvides que el amor se basa en la confianza mutua y ésta se cultiva día a día, paso a paso. Aprovecha si hoy estás reunida con la familia o los amigos, Virgo, y cuéntales esta idea que tienes en mente a diario y que estás deseando llevar a la práctica. Se trata de algo que tiene un riesgo elevado, por lo menos en estos momentos. Quizá algunas personas de tu entorno se entusiasmen y te animen pero sé prudente y no te lances ahora. Espera un poco más, tienes mucho tiempo por delante. Quizá estés un poco dolida porque alguien a quien conociste hace poco te prometió algo que te ilusionaba y que finalmente no se ha cumplido. Aprende a detectar a diario a la gente que habla por hablar y procura no ser tú uno de ellos. Hoy céntrate en los tuyos y la vida familiar, pareja incluida, Virgo. El resto puede esperar y ahora es mejor que así sea. Número de la suerte 1-10-15-28-34 Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua. La relación más tensa podría surgir con alguien de Aries. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tu elemento. Si estás soltero o soltera, te sentirás halagado con las palabras que escuchas de quien a partir de este nuevo año estará muy cerca de ti. Hola Libra. La luna está en tránsito por el signo Scorpión. El único planeta retrógrado es Urano en Aries. Tu regente, el planeta Venus, sigue en Scorpión, directo. Tus convicciones se sacuden fuertemente frente a una persona que te llena de pasión. Sé prudente pues la gente no cambia de un día para otro y lo que ahora hayas agradable debido a las circunstancias. Cuando te calmes no lo verás así. Este es el tiempo del cambio trascendental, el periodo del año en que descubres nuevos valores en esa persona que te interesa. Tu personalidad brilla y dondequiera que vayas serás reconocido y admirado no tanto por lo que tienes sino por lo que eres lo cual es realmente positivo. Aprovecha tu lunes para relajarte con los tuyos, pero sobre todo para poner orden en tu casa. Si hay algo regado, desorganizado y revuelto tu energía se disipa y provocar temores internos algo que tiende a causar inestabilidades emocionales lo cual es lo que menos te conviene en este ciclo astral del nuevo año. Tienes el don de anticiparte a diario a los acontecimientos. Libra. Intuyes cuando se va a liar en las reuniones familiares. Conoces de sobra los temas tabú que suelen salir en los momentos menos oportunos y eres consciente de que más vale dejar las discusiones para otro momento. En cuanto olfatees que a tu alrededor están entrando en arenas movedizas, deriva la conversación hacia otro lado. Puedes conseguir preservar la paz y la armonía familiar, todos te lo agradecerán. Algunas personas de este entorno hablarán de un proyecto en el que puedes intervenir y que generarán muchos beneficios en el futuro. Si tienes pareja, resérvate un tiempo para disfrutar con tu amor en la intimidad, Libra. Compartir con los demás está bien pero necesitáis ratos a solas. Vuestra intimidad ha de ser sagrada y preservarla a diario de influencias externas es un deber. Número de la suerte. 15-26-28-30-34. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire, sobre todo Acuario o Géminis. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Virgo. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra con el elemento aire y fuego. Si estás soltero o soltera, el nuevo año traerá consigo la oportunidad de estar junto a una persona cuyas cualidades humanas son las que has estado buscando. Hola Scorpio. La luna está en tránsito por el signo Scorpión. El único planeta retrógrado es Urano en Aries. Recibirás una sorpresa muy grata justo cuando más lo estabas esperando. El nuevo año llegará con nuevas ideas, frescas, que si las pones a funcionar no solamente te darán dinero y desarrollo económico en general sino también una nueva visión de la vida, cada vez más firme y segura. Una persona muy querida por ti te hará partícipe de una noticia muy buena y hasta posiblemente estés viajando en unos días. Vete preparando desde ahora para una primera semana del año excitante y cargada de elementos admirables dentro de tu realidad afectiva, Scorpión. Rodéate de condiciones adecuadas en tu hogar y prepara una cena íntima, si vives solo con tu pareja, o escápate a donde puedan estar solamente los dos. Hoy es favorable para las reconciliaciones, reafirmar promesas amorosas y pasarla bien. Olvida los errores cometidos y haz borrón y cuenta nueva en este año que comenzará después que el reloj de las doce campanadas. Ya estás totalmente repuesta de ese bajón anímico que te tenía hecha polvo, Scorpio. Has dejado atrás ese tema del pasado que te hacía poner sensiblona y nostálgica a diario. Hoy aprovecha y celebra este nuevo estado de ánimo que todos van a notar. Pasa tiempo con la familia pero sin descuidar a los amigos. Sal con ellos, estás en un momento excelente para relacionarte socialmente. Hoy es un día propicio para pensar en cierta decisión. Tendrás la intuición muy aguda y podrás hacerlo en cuanto vuelvas al trabajo. El amor también lo tienes ahora muy bien aspectado, aunque podría pasar alguna ventolera, pero no causará daños, se disipará sin dejar rastro. Lo único que has de vigilar a diario, Scorpio, es lo que comes y lo que bebes porque los excesos te pueden pasar cuentas de inmediato. No te prives de nada pero con moderación. Número de la suerte, 9-17-32-40-45. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de acuario. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, al comenzar el nuevo año tu carisma escorpiónido atraerá a ti las miradas de una persona hasta ahora poco conocida por ti. Hola Sagitario. La luna está en tránsito por el signo escorpión. El único planeta retrógrado es Urano en Aries. Tu regente, el planeta Júpiter, en tránsito directo por Sagitario. Has empezado muy bien esta semana y lo que ocurra tendrá repercusiones positivas hoy lunes con el fin de año que estamos viviendo. En el amor hay gratas sorpresas porque finalmente hayas esa estabilidad y paz interior que tanta falta hace a Sagitarianos sensibles como tú. Comprenderás la importancia que tiene el no enojarse por las pequeñas cosas. Es el tiempo de proponerte sacar adelante tu vida de una manera directa y concreta. Al comenzar el año estarás experimentando una nueva realidad en tu vida. Ve pensando desde hoy mismo la posibilidad de efectuar un viaje corto, aunque sea de fin de semana, a un sitio diferente donde tú y tu pareja puedan disfrutar de la intimidad, lejos de la familia, los vecinos, amigos y compañeros de trabajo. No dejes pasar los días sin esa experiencia romántica, Sagitariano. Las fiestas han empezado con buen pie para ti, Sagitario, y hoy lo importante es procurar que sigan así y que puedas recordarlas como uno de los mejores años de tu vida. Gracias a tu talante cordial y conciliador te has convertido en indispensable en todas las celebraciones, tanto familiares como de amigos que tienes a diario. Disfruta al máximo de estos momentos que te harán subir la autoestima y ganar confianza en ti misma. Esto te beneficiará extraordinariamente en el próximo año 2024. En el amor, ahora toca que te sacrifiques un poco. Si tu pareja te pide que paséis alguna fiesta señalada con los suyos, Sagitario, no te niegues ya de entrada, por lo menos plantéatelo, porque es algo que le haría feliz. Pacta con él, lo que te pide es normal, no quieras hacer tu voluntad a diario. Número de la suerte. 6-20-25-43-44. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve. La mejor con signos de fuego como tu elemento. Si estás soltero o soltera, el inicio del nuevo año augura una semana feliz en la que el amor ocupará el primer lugar en tu vida. Hola Capricornio. La luna está en tránsito por el signo Scorpión. El único planeta retrógrado es Urano en Aries. Tu regente, el planeta Saturno sigue directo en tránsito por tu signo. Tus perspectivas son alentadoras en este nuevo año que está comenzando. Tus perspectivas amorosas son muy buenas y no tienes motivos para alarmarte. Recibirás el nuevo año dentro de tu ciclo de cumpleaños con una nueva actitud. Te percatarás de lo que vas a lograr cuando controlas tus expresiones y no dejes que una emoción te impulse a decir o hacer algo que luego se vuelva contra ti. Recuerda que las palabras son como flechas, se lanzan y ya no se pueden recoger, y hoy con la tecnología, lo que escribimos en las redes sociales nos persigue para toda la vida. No dejes que tus consideraciones e ideas económicas te alejen de la posibilidad de ser feliz. Existe una influencia astral muy propicia en tu vida la cual te ayudará a entender mejor dónde está el amor y cómo separarlo del interés material. Estás en una buena etapa de tu vida, Capricornio, atraviesas una buena racha y no puedes pedir más, pero para no retroceder ni un paso has de seguir poniéndote metas a diario y luchar por alcanzarlas. Porque la vida no se acaba aquí, al contrario, aquí es donde empieza la movida y puedes tener excelentes resultados si sabes aprovecharla. Hoy también hasta el propósito de alejar la ansiedad y combatir los hábitos poco saludables que puedas tener. Todo te sonríe y pasarás un día de Navidad muy feliz si sabes lidiar con los cambios de humor de tu pareja, que puede estar demasiado sensible ahora. Y si todavía no tienes quien te quiera, Capricornio, aprovecha este tiempo de libertad para conocerte mejor a ti misma y prepararte para cuando el amor llame a tu puerta, que será muy pronto. Número de la suerte, 5-8-9-23-49. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua o de tierra, particularmente cáncer. La relación más tensa tiende a ser con Acuario y Leo. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena compatibilidad en tu signo, pero mejor con elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, finalmente comprendes que el amor ha estado siempre presente a tu lado, pero que no lo has querido ver. Hola Acuario. La luna está en tránsito por el signo Escorpión. El único planeta retrógrado es tu regente, Urano en Aries. Actúa con prudencia para no complicarte innecesariamente en deudas y compras que no guardan ninguna relación con tus intereses actuales. Lo más importante en estos momentos para ti es mantener una meta, seguirla y cumplir tus propósitos, Acuarianas. Te envuelve una onda de magnetismo personal muy fuerte que atrae a ti personas de todo tipo, algunas muy bien intencionadas y otras no. Actúa dentro de un marco prudente y no tendrás nada que lamentar, al contrario. Se profundiza una situación la cual comenzó como amistad y tus citas amorosas son más frecuentes. Aprovecha las ocasiones para ahondar en los sentimientos de la otra persona y analizar si ahora de veras te interesa formalizar esta relación. No dejes que nada te inquiete porque todo en tu vida marcha según lo previsto, Acuario, y algunas cosas, como el tema económico, funciona incluso mejor. Hoy procura vivir intensamente el tiempo que pases con tus seres queridos y con tus amigos. Disfruta hoy de ello con la tranquilidad de que no tienes problemas importantes que afrontar, aunque puede que percibas las cosas de forma exagerada porque tiendes a estar hipersensible a diario. Date cuenta de la realidad y te convencerás de que solo tienes motivos para estar agradecida. Y a esa persona que tienes al lado dale el valor que se merece, Acuario, porque a veces crees que todo va con el lote y no es así. Tu chico está haciendo cosas bastante extraordinarias para que te sientas bien y seas feliz. Agradeceselo a diario de algún modo. Número de la suerte. 222-47-48-49. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire. La relación más extensa puede surgir con un nativo de Virgo. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, sobre todo con aire y con fuego. Si estás soltero o soltera, un fin de año diferente y divertida, pero también con reacciones inesperadas de quien menos pensabas. Hola Pisces. La luna está en tránsito por el signo escorpión. El único planeta retrógrado es Urano en Aries. Tu regente, Neptuno, sigue en tu signo. A partir de este lunes y el resto del mes de enero notarás muchas cosas que empezarán a cambiar tu forma de ver la realidad afectiva. Comienzas el día con el pie derecho, como suele decirse, en cuestiones sentimentales. Vive en armonía con el universo y deja atrás las inhibiciones del pasado. Tu vida amorosa se revitalizará totalmente si disfrutas plenamente cada minuto del presente. Deja a un lado las preocupaciones ajenas. Lo que una vez no funcionó ahora será diferente. Confía más en el poder regenerador de tu organismo y tendrás éxitos. El amor está muy cercano a ti, pero te empecinas en no querer verlo y ahí está tu error. Felizmente lo podrás rectificar y pronto estarás viviendo una bella aventura sentimental junto a una persona muy especial para ti, Pisciano. El ambiente navideño está influyendo mucho en ti este año, Pisces. Estos días traen a tu mente a diario muchos recuerdos. Mentalmente viajarás al pasado, recordando los años de la niñez y las cosas sencillas que te hacían feliz. Con estos recuerdos hoy también te darás cuenta de lo mucho que tienes ahora y de las numerosas posibilidades que se abren ante ti. Todavía guardas esa esencia de la infancia, tu capacidad de soñar y sorprenderte a diario. Será un día magnífico porque podrás revivir esas sensaciones que te hacían tan feliz. El poco tiempo que te quede libre en el día de hoy, entre reuniones y celebraciones de familia y amigos, dedícalo a meditar. Un viaje interior siempre trae importantes beneficios espirituales, Pisces. Te reincorporarás al trabajo con energía renovada y con ánimos para comerte el mundo. Número de la suerte 1 12 22 32 42 Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire. La relación más tensa puede surgir con un nativo de Virgo. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, sobre todo con aire y con fuego. Si estás soltero o soltera, una semana diferente y divertida, pero también con reacciones inesperadas de quien menos pensabas.